Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la décimo sexta edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Mi nombre es Pablo Gómez y soy quien voy a estar acompañándolos a moderar esta comisión, comisión que recibe el título de Universos Gráficos, Ideas, Papeles e Interfaces. Ya tenemos con nosotros en la sala a todos los expositores conectados, no sé si me están escuchando bien, cualquier cosa, tienen habilitado el chat los participantes, ante cualquier duda, y en este caso no me están escuchando, cualquier cosa pueden interrumpir. Mientras tanto les voy a ir presentando a nuestros cinco expositores de esta comisión. Tenemos desde Cuba a Odalis Bezeiro, con su temática Las pancartas por el día del orgullo gay en Ecuador. Después, luego desde Colombia tenemos a Ximena González Arango, su temática es Narrativas Estéticas Populares, Territorio y Cultura Material en el cómic de Medellín. Luego tenemos desde Brasil a Isadora Robinau, con su temática Metanoia, una web cómic sobre dependencia emocional. Luego tenemos desde Colombia a Manuel Nieves, con su tema Gráfica Champetua, hibridaciones en la producción de identidad visual en el Caribe colombiano. Y por último tenemos a Mauricio Vico, de Chile, aproximaciones a la contracultura en Chile y sus dispositivos impresos. Bueno, presentados todos en ese orden, es el orden en el que van a poner nuestros expositores. Recibimos entonces, ellos tienen 15 minutos cada uno, les recuerdo, y les informo también a los participantes, ellos tienen 15 minutos cada uno, y luego de todas las exposiciones vamos a dar un tiempito para las preguntas y para el debate que surja en esta sala. Así que vamos a darle la bienvenida ya de entrada a Odalis Veseiro, desde Cuba. Odalis, ¿me estás escuchando? Sí, hola. Bien, hola. Mencioné bien tu nombre, ¿no? Sí, con acentuación es Odalis, pero está bien. Odalis. Bueno, perdón entonces. Bueno, Odalis, entonces te dejo con tus 15 minutos para que puedas exponer. Gracias. Bueno, un fraternal saludo a todos. Es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Odalis Veseiro, soy graduada de Diseño de Comunicación Visual en el Instituto Superior de Diseño de La Habana. Hace 10 años me encuentro impartiendo cátedra en la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, acá en Ecuador. Y actualmente también realizo estudios de doctorado de diseño en la Universidad de Palermo. Y lo que quiero compartir con ustedes es precisamente mi tema de investigación que está relacionada con esta producción gráfica de estas pancartas que se dan aquí en el Ecuador todos los años en el Día del Orgullo Gay, o sea, el Día Internacional del Orgullo Gay. Este tema surgió navegando un día en internet, donde observé una gran cantidad de imágenes donde aparecían personas portando pancadas que estaban relacionadas en sus mensajes con toda esta problemática de las personas GLBTI y ahí fue que comenzó mi interés por este tema, su estudio, y comenzaron también a ir toda una serie de interrogantes. Las más importantes estuvieron quiénes eran esas personas que producían esas pancartas, cuáles eran los mensajes que estaban presentes en ellas y hacia quiénes han dirigido esos mensajes. Bueno, para ello inicié el estudio con una investigación diagnóstica, cual se obtuvo como principales resultados que, excepto las asociaciones y fundaciones, por lo menos aquí en el Ecuador, son las únicas que agrupan y representan a estas personas no heteronormadas. Es decir, no existen otras organizaciones de la sociedad civil que se preocupen, apoyen a este tema. En entrevistas que se pudo realizar también a líderes activistas y representantes de estas mencionadas asociaciones y fundaciones, se pudo conocer, además, que el trabajo de ellos está enfocado hacia un trabajo educativo de prevención con relación a la salud de estas personas, dado que algunos de ellos se someten a operaciones, a implantes, pueden contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, y entonces todo el trabajo que ellos realizan, todas las funciones están enfocadas en ese sentido. Y en algunos casos muy puntuales, tienen algún contacto, ya sea con diputados asambleístas, con alcaldes u otras personalidades del gobierno, para tratar entonces sus temas, sus problemáticas con relación a los derechos humanos y el cumplimiento, exigir de alguna forma el cumplimiento de las leyes que recoge la Constitución del Ecuador, donde plantea que haber una inclusión y un trato por igual a todas las personas, sin importar su orientación sexual, etc. También se pudo contatar a personas que pertenecen a estos grupos no etenormados, para conocer quiénes eran los que producían estas pancartas. Bueno, en este caso detectamos, o sea, me pudieron informar, aclarar, que estas pancartas son realizadas por ellos mismos. Es decir, cuando se va a dar estas marchas en este día específico, ellos se reúnen, incluso con familiares y amigos, y empiezan las ideas, la elaboración y la producción de estas pancartas que son utilizadas todos los años y que son desechadas después porque cumplieron su objetivo. Entonces, el siguiente paso dentro de mi investigación fue poder elaborar un banco de todas estas imágenes que iban a ser o son mi objeto de estudio que estaban circulando en Internet porque esas pancartas físicas, como les decía, dejan de existir. Y a partir de este banco de imágenes se comenzaron a clasificar y se empezaron a establecer todos aquellos indicadores que me iban a servir para el análisis. Por supuesto, también se establecieron los objetivos de la investigación, las hipótesis, etc. Un momentico, compartirles estas pancartas. Bueno, al principio, la investigación yo la enfoqué en el análisis del discurso visual que estaba presente en todas estas pancartas. Después, a medida que fue dando la investigación, un análisis de la retórica visual para enfocarla un poco más a mi campo disciplinar que es el diseño gráfico, pero a medida siguió avanzando en este estudio a partir de toda esta gramática visual que se fue encontrando en estas pancartas, todos los recursos materiales que se utilizaban, los soportes, los diferentes formatos y las técnicas y tecnologías para producirlas, surgen, empiezan a surgir otras interrogantes que al final fueron las que dieron un vuelco al propósito final de mi investigación. Por ejemplo, si podría decirse que en estas pancartas hay diseño, es decir, ¿dónde están los límites ya sea del proceso de diseño como la metodología que se utiliza para el diseño como todos estos códigos y recursos visuales que se utilizan para hacer el diseño, si estarían presentes aquí también en la elaboración de estas pancartas? O si podría decirse en la forma artesanal de también concebir el diseño. Entre las drogas de personas sin estudios profesionales en las disciplinas ya sea de comunicación y diseño que han manejado estos recursos y todas estas retóricas en sus visualizaciones, ¿no? Y cuánto puede haber influido en ello y su que muchas veces es adquirida a través de los diferentes medios de comunicación donde hay una globalización a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación todo lo cual evidencia también una vez más esta transición que hay en el mundo de hoy. Es decir, cada vez es más difícil determinar cuando algo es originario de un lugar o es autóctono o presenta una cultura específica de una región. y esto se da en todos los sentidos, en todos los campos del diseño y en toda nuestra actuación diaria. Cuando se estuvieron seleccionando estas imágenes se pudo observar que tanto estas producciones de aquí del Ecuador como otras que salían en marchas también en el Día del Orgullo Gay en Argentina en Colombia en España también presentaban las mismas características. Es decir, cómo estas personas son capaces de determinados mensajes dentro de ese gran mensaje ¿no? Determinadas palabras haciendo de de colombia en caja alta es decir, tratando de enfatizar o destacar algo dentro de ese mensaje. La selección de la tipografía, los formatos estos grandes en estos entornos, es decir, todo bien adecuado y en eso es en lo que entrar mi estudio. Entonces podría decir que, en fin, estas pancartas que son mi objeto de estudio me han servido como pretexto para poder indagar más sobre el diseño, en este caso el diseño gráfico, poder profundizar más en estos límites difusos que se dan entre gráfica o grafismo social y diseño social, en diseño, hasta qué punto es diseño artesanal, diseño industrial y poder profundizar en el campo del diseño en todos estos puntos que a veces no nos detenemos a pensar y que me permita dar respuesta a estas y muchas arrogantes más. Esto era todo lo que quería compartirles en la tarde de hoy debido al corto tiempo de que disponemos antes de despedirme si quisiera agradecer primeramente a la Universidad de Palermo por esta oportunidad que nos brinda para realizar estudios de posgrado con excelentes profesionales, excelentes personas desde el punto de vista humano, docentes, agradecer a la Universidad de Palermo también por este espacio que nos brinda para humilde y modestamente poder compartir nuestros conocimientos o nuestras experiencias investigativas preocupados siempre porque esta superación de todos nosotros a través de todos estos encuentros, talleres, conferencias, webinar, congresos, en fin, darle las gracias a Palermo por ello y por último recomendar a todos los interesados en hacer estudios de posgrado que lo hagan en la Universidad de Palermo. por todas estas razones que le comenté y de lo cual estoy segura además de que no se van a... muchas gracias a todos. Bueno, gracias Maris lo que sí te voy a invitar a que compartas tus datos contactos ahí en el chat para que la gente pueda seguirte si querés compartirlos y puedan también conocer un poquito más de vos ¿te parece? Muchas gracias perfecto. Todavía te sobraron unos minutos no sé si querías agregar algo todavía tenés tres minutos más. Sí, bueno, pudiera agregar que me siento muy feliz con el rumbo tomado a mi investigación es decir es normal que cuando uno empieza la investigación se sienta un poco perdido hay influencias de todas las partes por eso comencé eso con el análisis de este del discurso que si bien me gusta la parte social no tenemos una formación en la sociología en la antropología o la filosofía después me encaminé más hacia esta parte de la retórica visual que tiene más que ver con la producción de mensajes y comunicaciones pero al final gracias encontré el camino que era lo que realmente me gustaba que era entrar en la disciplina en el discurso un poquito más poder investigar comprender muchas más cosas y precisamente el entrar estas pancartas ha permitido eso es decir pasaron de un estudio que no lo han dejado de ser para convertirse como en en esa justificación para poder abordar los temas que quería abordar y entonces me siento realmente feliz por la investigación que estoy realizando tengo planes futuros de otras investigaciones escribir libros etcétera que feliz espero que a todos los docentes se encuentren igual de satisfechos con el trabajo que esté analizando me encanta me encanta escuchar eso y contanos cuánto tiempo llevas en esta investigación sí hice las tres primeras cursas del doctorado son cuatro cursas me quedó pendiente una porque me agarró bueno primeramente por problemas de la universidad no pude hacer la última cursada después me agarró la pandemia en Cuba entonces recién estoy tomando la última cursada pero espero poder terminar lo antes posible pero si no se me hubiera extendido tanto que en cuatro años ya hubiera concluido mi investigación pero lo que sucede conviene y esto me necesito para reencaminar mi investigación bueno bien gracias entonces te invito a que te quedes hasta el final de la charla para para darnos pie a las preguntas y dudas que puedan surgir y también te invito a que compartas en el chat tus datos tus contactos ahí veo que estás compartiendo bueno muchísimas gracias ahora te voy a pedir que apagues la cámara y silencias el micrófono y vamos a darle turno ahora el paso a Ximena González Arango de Colombia con su temática narrativas estéticas populares territorio y cultura material en cómics de Medici te escuchamos Ximena hola hola a todos gracias Pablo por esa calurosa bienvenida muchas gracias a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy y gracias a la universidad de Palermo por este espacio tan importante de poder contar como las investigaciones que llevamos como adelante les voy a compartir pantalla les voy a ir contando un poquito sobre mí yo soy comunicadora organizacional de la universidad de Medellín y actualmente estoy trabajando en el instituto tecnológico metropolitano en el departamento de diseño entonces unos profes del departamento empezamos pues como a indagar ahí ya estoy compartiendo ¿no es cierto? ahí ya me ven sí ahí se ve bien perfecto entonces empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos pues sobre este tema del cómic en Medellín acá no sé si alcanzan a ver está el equipo pues de trabajo está María Isabel que es del ITM Juan Pablo Parra también que es del ITM Carlos Metaorte también es del ITM Juan David Jaramillo que nos acompaña desde la universidad de AFIT Carlos Andrés Caro del ITM y pues yo también del ITM entonces acá somos varios profesionales de diferentes áreas comunicación diseño industrial artes gestión cultural que estamos aportándole pues como a la investigación les cuento un poquito la investigación vamos como en la etapa pues en la mitad de la investigación prácticamente llevamos siete meses investigando sobre este tema y lo que les vamos a mostrar son como unos productos preliminares que llevamos hasta la fecha listo entonces bueno les cuento sobre el proyecto este proyecto pues empezamos a hablar de él pues ya como a cuestionarnos porque en la ciudad pues si bien hay ferias y espacios que muestran y venden el cómic pues esto es muy reciente entonces como desde los años ochentas y noventas pues no hay como mucha información sobre la temática y quisimos entonces rescatar y mirar qué había pasado y qué está pasando frente a esta expresión artística en la ciudad ¿no es cierto? desde la creación la edición y la comercialización del cómic en la ciudad y a partir de una novela gráfica muy importante que fue como un hito en la ciudad frente pues en el sector de los comiqueros por decirlo así es el cómic o la novela gráfica el Parque del Poblado que se lanzó en el año de 2011 y estuvo a cargo del ilustrador Johnny Benjomea entonces tomando este momento histórico desde el 2011 y desde el escenario que se mostraba en este cómic que es el Parque del Poblado un parque muy importante en la ciudad entonces quisimos indagar a partir de un método historiográfico sobre la producción del cómic en la ciudad desde el 2000 hasta el 2021 listo entonces ¿por qué? porque quisimos como empezar a investigar este tema el proyecto propone un alcance exploratorio y busca propiciar esta medición como uno de los resultados alcanzados en el proceso de investigación entonces uno queremos visibilizar el fenómeno que ha estado presente en la historia reciente de Medellín ¿no es cierto? el cómic como conjunto de productos materialmente producidos el análisis de contenido de las obras ¿no es cierto? las narrativas que hay alrededor de qué se habla por qué se habla de esas narrativas y desde el plan de desarrollo de Medellín pues ir en paralelo como con la parte de expresión artística y cultural pues y aportar a la ciudad como con esta investigación entonces el planteamiento del problema en la ciudad de Medellín ¿no es cierto? y el área metropolitana a partir de las últimas tres décadas como les estaba diciendo hubo y hay una fuerte corriente en la creación del cómic esto ha sido desde autogestión y gestión de algunos colectivos de la ciudad pues con los que hemos venido trabajando y entonces acá es donde proponemos un recuento vuelvo a la parte historiográfica y analizar la historia de la ciudad ¿no es cierto? qué pasaban en ese entonces las vivencias las movidas culturales que sucedieron en esa época específicamente y como lo reiteré ahorita el parque del poblado del autor Johnny Benjumea pues recrea muy bien una parte importante de la ciudad ¿sí? bueno tenemos como objetivos el objetivo principal es determinar la presencia de temas relacionados con estéticas populares en el territorio de la cultura material en el cómic de Medellín en las últimas dos décadas entonces queremos hacer el recuento historiográfico describir los fenómenos culturales y materiales y definir la importancia del cómic del parque del poblado en los últimos diez años la metodología que hemos utilizado es de carácter misto investigación cualitativa y investigación cuantitativa en la cualitativa hemos hecho entrevistas compilación de material relacionado discusiones y una base de datos que ya les voy a mostrar y también desde lo cuantitativo hemos hecho una encuesta entonces acá rápidamente para que miren como las actividades que tenemos a corto y mediano plazo algunas ya se han ejecutado otras nos faltan por realizar entonces tenemos recopilación del material definición de categorías del material recolectado redacción de documento elaboración de artículo científico construcción de línea de tiempo a modo de infografía importantísimo y queremos terminar para mostrar esta investigación con un evento expositivos al cual a todos los vamos a invitar para que conozcan el proyecto como tal resultados preliminares rápidamente porque me quedan cinco minutos hemos hecho diez entrevistas a personas expertas y conocedoras del cómic como ven todo ha sido de manera virtual pues porque la pandemia no nos ha permitido como ir a los lugares con estas personas pero nos ha funcionado muy bien tenemos dentro de la lista Ana María López Estefanía Henao Mariana Gil Catalina Vázquez Daniel Jiménez Trucha Frita Luis Echavarría Tomás Arango Pablo Marín y Byron Alap Luego entonces acá otro producto preliminar es una base de datos con de los autores y obras más revelantes del cómic de Medellín en estas décadas la base de datos es súper importante porque tiene unas categorías que están estructuradas a partir de estilos narrativas temáticas y mirar qué temas de qué temas se han hablado en la ciudad si solamente digamos es un recuento de la ciudad o son autobiográficas en fin y ah bueno acá de la base de datos rápido nos ayuda pues como a fortalecer el proyecto investigativo en los fundamentos cuantitativos y cualitativos de esta manera se realizan rastreos para evidenciar características significativas del cómic y sus artistas dentro de la ciudad en la base de datos hay reseñas relevantes para la producción del cómic y la lectura del mismo listo acá les hablo ya entonces de la encuesta que ya me quedan como tres minutos esta encuesta se realizó a la población estudiantil del departamento de diseño del ITM no solamente a estudiantes sino a docentes también por el fin de recopilar datos relevantes acerca de las dinámicas de la lectura activa o no del cómic en los segmentos estudiantiles a la fecha llevamos 64 personas el público que ha erigido va entre los 18 y 50 años y a partir de ahí pues se ha encontrado una información muy interesante y nos hemos dado cuenta pues como que las nuevas generaciones no consumen mucho digamos el cómic en la actualidad hasta la fecha tenemos unas conclusiones preliminares rápidamente los perfiles de los artistas del cómic están como diseñadores gráficos publicistas comunicadores audiovisuales y artistas plásticos como tal en la ciudad no hay una profesión ni existe nada relacionado pues cursos obvio pero como una profesión como tal de estudiar esta expresión artística no existe en la ciudad bueno la discusión plantea asuntos como que alguien que haga una o dos viñotas no es un artista de cómic la difusión y la venta del cómic es básicamente por autogestión se ha incrementado digamos esa masificación del cómic en la ciudad sobre todo en las nuevas generaciones gracias a las redes sociales y al internet de Colombia acá no se básicamente no se puede sobrevivir del cómic como tal las personas que hacen y producen cómic tienen otros trabajos alternos y ya para terminar me queda un minuto cuando se habla del cómic se habla de una producción gráfica secuencial que normalmente manifiesta el sentir del artista frente a una temática que regularmente es crítica y difícil a los ojos del creador y que por estas mismas razones no entra dentro del sistema comercial y laboral de las ilustraciones entonces esto fue rápidamente lo que llevamos en la investigación acá está la bibliografía por si la quieren chismear y acá están nuestros contactos nuestros correos por si tienen digamos en algún momento alguna pregunta de inquietud gracias ya me fue bien 15 minutos si Ximena como estás Ximena te quedan todavía 4 minutos perfecto venías tenías apurada pero aprovecharlos no bueno que les digo bueno no ha sido muy interesante hacer esta investigación con personas tan de diferentes áreas porque cada uno tiene una perspectiva y una visión digamos desde el cómic como tal ha sido una experiencia digamos interesante para también ver el rol y el papel de la mujer en este escenario digamos o estos colectivos de cómics en Medellín donde hay pocas mujeres por lo general pero que de alguna manera paulatinamente y gracias al internet pues ha ayudado a visibilizar a lo que hacen las mujeres bueno no sé qué más me quieren preguntar o que quieran decir algo no sé bueno a ver yo te quería hacer algunas preguntas porque me parece que me encanta el cómics he leído cómics cuando era cuando era pequeño y es cierto que por lo general en Latinoamérica como que cuesta un poco el tema de la industria del cómics o sea estamos acostumbrados mucho al cómics en Estados Unidos o a su vez también en Europa que tiene como otra como otra 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 industria también que se diferencia bastante de Estados Unidos pero nosotros como los latinoamericanos como que nos cuesta todavía encontrar esta que esta industria sea fuerte así como en estos países como estos continentes en donde te he mencionado vos sos imagino que vos sos lectora de cómics y y me gustaría saber por qué de dónde surgió esto esta investigación cuál era la idea y cuál es el futuro después de más allá de esta investigación que hicieron o sea cuáles son los tips este o los o los las este los métodos para para poder un poco este como contagiar más de esta pintura de cómics no sí a ver pues si te soy sincera no es que yo sea la más lectora de cómic la verdad estoy aprendiendo sobre la marcha he aprendido digamos y ha sido muy interesante sobre todo analizar a estas chicas ilustradoras diseñadoras la idea digamos yo creo que más adelante mi idea con María Isabel no sé si me está oyendo es hacer una parte desde el diseño y el cómic en el rol de la mujer frente a este círculo porque digamos acá en Medellín no sé pues en Argentina todavía sigue siendo una sociedad muy machista y sobre todo referente a los temas culturales entonces no ha habido mucha visibilidad ni apoyo fuera que es difícil entrar en el mercado del cómic porque es que finalmente acá pues apenas está hablando del cómic lo que te digo no hay hay pocas editoriales es como que apenas desde el 2000 hay como un boom por decirlo así sí entonces nada es analizar ese como proceso histórico en los años 90 en Medellín sobre todo se hizo también hubo varios artistas que hicieron ya son muy adultos ya creo que todo pasa en la torcha a unas nuevas generaciones muy digitales además porque se van a conocer y se pueden como impulsar su trabajo a través de estas plataformas y a partir también que la alcaldía de Medellín y desde la la fiesta del libro desde las becas creación pues están apoyando este tipo de 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 becas para hacer producir y comercializar cómic y también pues a la fecha hay un poco más de eventos sobre el cómic uno se llama Alfaire por ejemplo que es muy chévere creo que va a haber una edición ahora sino que con lo de la pandemia vos sabes que todo lo pues cuando es en físico pues los libros novelas es muy más complejo pues eso es como todo lo que tenía para aportar y aparte y aparte porque los autores o sea necesitan de de la presencialidad de estos eventos que reúnen todos los fanáticos y 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 estos eventos y ahí es donde pueden comprar el el material impreso este entonces es una una si acá también es lo mismo porque también es una ambigüedad si hay por redes se pueden comercializar y todo pero pues finalmente el el físico no es cierto el físico del libro del cómic como tal pues hay que ir a verlo verlo chisnearlo hablar con el autor saber no sé es otra experiencia creería yo que no solamente vas de lo digital y ya la verdad que sí Jimena bueno muchas gracias por por la investigación que nos compartiste a ti muchas gracias a ustedes bueno te voy a invitar a que compartas tus contactos tus redes en el en el y que te quedes ahí hasta el final por si surge alguna alguna otra pregunta te parece y señor acá estaré muchas gracias bueno y recibimos ahora desde brasil a isadora robinault hola isadora hola boa tarde bueno te voy a pedir perdón primero porque no hablo portugués pero bueno nada imagino que tienes mucha gente que va a estar siguiendo tu charla mucha gente de brasil así que invito a que a tus primeros 15 minutos de exposición bueno boa tarde entonces yo soy isadora robinó yo voy a hablar en portugués mas un poquito devagar para aquellos que no entendem no saben hablar portugués entonces espero que esta velocidad esteja boa para que ustedes conseguirem entender bueno yo soy recém formada en comunicación visual design pela universidad federal do rio de janeiro yo tengo un estudio de design llamado lume formado con otras dos amigas designers que nos producen proyectos de design gráfico impresso design digital fotografía ilustración después yo dejo instagram para quien quise acompañar a gente y yo voy presentar hoy a pesquisa que yo produzi para conclusión de curso de mi graduación que es sobre historias en cuadrinhos digital y después de esta pesquisa produzi una web comic llamada metanoía que es sobre dependencia emocional y voy a hablar un poquito sobre el proceso de esta producción bueno entonces como la idea surgió hoy a gente vive en un contexto histórico en que a gente tiene cada vez más acceso a información en la palma de mano los smartphones y los aparellos móveis semelhantes hacen cada vez más parte de nuestra vida y eso tiene aumentado el acceso a muchas información para nosotros a cualquier momento inclusive para materiales gráficos y eso incluye las historias en cuadrillo que vemos muy frecuentes en las redes sociales por ejemplo en otras plataformas también y eso ha permitido que muchos artistas autónomos tengan más facilidad de compartir su trabajo con menor o ningún costo y eso me hizo refletir sobre la importancia de nosotros como designers y criadores de contenido pensamos sobre la responsabilidad que tenemos y el tipo de tema que estamos llevando nuestros trabajos para este tipo de ambiente y no momento que estaba pensando sobre este proyecto yo estaba muy envolvida en asuntos relacionados al desenvolvimiento personal autoconhecimiento desenvolvimiento do comportamiento como a gente desenvolve nuestro comportamiento a lo largo de vida entonces decidí tratar el asunto de dependencia emocional en esta web comic que yo quería hacer y contextualizando un poquito sobre historias en cuadrillo en general Will Usner uno de los mayores nomes de las historias en cuadrillo va a decir que es una forma de comunicación bastante negligenciada popularmente y hasta academicamente también y es muy vista como una lenguaje infantil y superficial pero va a decir que en realidad se trata de una lenguaje bastante compleja y con alto potencial comunicativo y superpondo el tipo de lenguaje escrita y magética si se tira una de estas dos por ejemplo acaba perdiendo el sentido entonces afirma que las historias en cuadrillo también son un tipo de lectura porque apesar de la gente en general considerar lectura más como texto en realidad son decodificaciones de código entonces esa unión de lenguaje escrita con la imagética también puede ser considerada un tipo de lectura y un tipo de lectura complexa y el propio Usner también denota esa necesidad de tratar de temas más maduros con las historias en cuadrillo hasta para quebrar esa idea de que es apenas algo para la crianza es algo más infantil y maturo y el Maccloud ya viene con una visión un poco más del futuro no libro reinventando cuadrillos y el afirma que las posibilidades que las historias en cuadrillos pueden alcanzar en quesito de producción son tan sorprendentes como la evolución de la tecnología y hoy eso es una realidad él afirma él viene con el termo llamado tela infinita y hoy criando historias en cuadrillos para el medio digital a gente no está más apenas preso a las posibilidades impresas a las posibilidades de la impresión de la tamaño y la cantidad de páginas pero a gente tiene una tela del tamaño que a gente quise crear en un ambiente virtual y eso fornece muchas posibilidades de se expor acarretan más recursos que a gente puede utilizar para el desfecho de la historia y esos recursos pueden ser denominados hipermídeas que serían audiovisual recursos audiovisuales sons animación hasta hiperlink y eso aumenta bastante las posibilidades que a gente tiene y eso depende un poco de las plataformas que van ser utilizadas para expor esos cuadrillos como mencioné a gente tiene bastante en redes sociales y esas posibilidades de se expor cuadrillos en internet son casi tan grandes como la posibilidad de se expor imagens a gente ve en redes sociales en Instagram no Instagram no Instagram no Instagram no Facebook existen también plataformas específicas y Alexandra Presser es una pesquisadora reciente de la área va a hacer una pesquisa del panorama actual de las webcomics en internet y ella percebe que ya existe una preocupación de los autores de historias en cuadrillos con la lectura de sus trabajos en dispositivos móveis que muchas veces possuen telas menores que un computador desktop por ejemplo y preocupaciones como el tamaño de la imagen el formato de la imagen la calidad el tamaño de la fonte utilizada para mejorar la legibilidad de sus trabajos y eso también fue una preocupación que resolví trazer para mi trabajo entonces ya hablando más sobre el proceso de creación como yo escolhi hacer sobre dependencia emocional pesquisei más sobre el tema y una definición que podemos citar es la siguiente quien quiser ver mejor la referencia puede ver en el texto que está expuesto en el site después bueno entonces la definición es la siguiente la dependencia afectiva es una patología presentada con frecuencia en las clínicas de psicología siendo caracterizada por el comportamiento de cuidado y atención excesiva con otra persona y consequentemente ocurre la renuncia de sus intereses antes valorizados existe una permanencia en los relacionamientos amorosos insatisfatórios mismo após varias actitudes nocivas para a vida de la persona y sus familiares y una otra definición también puede ser transtorno aditivo en el cual el individuo necesita del otro para mantener su equilibrio emocional entonces encontré también que la dependencia emocional es muy semelhante a la dependencia química porém diferente del alcoholismo o tabagismo por ejemplo el individuo es dependiente de una persona o de un relacionamiento no conseguiendo se desligar y beijos y las personas dicen que se desligan tanto pero se aman pero eso según la psicología no es saludable y acaba siendo muy normalizado y percebido apenas como un problema cuando realmente algo mucho más sério acontece como la violencia física pero antes de la violencia física viene hasta la violencia psicológica o la violencia verbal y es algo que evolúa y tende a evoluir entonces nuevamente reforzamos la importancia de la gente traer estas cuestiones que muchas veces son tratadas de forma general de forma cultural con un certo punto de vista y representar un punto de vista diferente entonces con ese contexto yo quis traer ese assunto para presentar al leitor de mi web cómic aquel y hacer refletir pero no quería tratar de forma didática yo quería realmente usar ese poder de la narrativa para hacer él se encontrar con aquel assunto y refletir y tirar sus propias conclusiones entonces resolvi crear una historia metafórica sobre ese assunto y la historia es la siguiente un pasarín vive preso en una gaiola en un apartamento de una velhinha y la velhinha tiene la rotina de ella ella assiste tv ella sale de casa todos los días ella volta todos los días en el mismo horario y el pasarín vive preso allí él nunca esteve en otro lugar y él no se preocupa en tener otro tipo de vida él no tiene ese desejo esa voluntad y él vive para agradar a velhinha cantar para ella y llamar a atención de ella y sin mucho suceso porque ella vive la vida de ella del jeito de ella y el pársaro no consegue agradar como le gustaría mismo viviendo en función de ella entonces mi historia básicamente ella tiene apenas tres personajes y ella baseada en el mito de la caverna que es una alegoria de Platón que consiste básicamente en una historia de prisioneiros que vivem en una caverna presos virados para una parede donde son proyectadas sombras de objetos y animales y personas y eso es todo que ellos conocen que ellos no conocen el mundo real y ellos pensan que aquellas sombras son el mundo real hasta que un día un de los prisioneros es liberto él sale de la caverna y él fica vigilado con el mundo que existe allá afuera y él volta para avisar los antiguos compañeros de él que no acreditan nele porque para ellos es inconcebible una idea de una otra realidad além de que ellos ya conocen entonces yo usei esa referencia para para detallar algunos momentos de mi historia y también los personajes principales entonces básicamente mis personajes principales son protagonista que él es el retrato del dependiente él es el pasarín que queda preso allí y él tiene una visión muy restrita muy reclusa a lo que es el apartamento y que él conoce allí dentro el segundo personaje sería el pasarín que viene de fuera en un determinado momento de la historia él llega en la janela y él empieza a tener un diálogo un tanto reflexivo con el protagonista y apresenta un contraponto a la visión de mundo de él él que apresenta una visión de mundo diferente de quien conoce una otra realidad de aquello allí y el tercero personaje sería velhinha que sería objeto de dependencia y yo quis retratarla de una forma casi que neutra en la historia el foco fue mucho más en ese contraste de visión de mundo entre los dos pasarínos y a velhinha ella ficou siendo un personaje más neutro porque yo no quería focar en objeto de dependencia en sí pero en la situación del dependente que precisa perceber una otra posibilidad de realidad y se libertar de aquello allí entonces voy compartir bien rapidísimo esta aquí estas fueron mis principales referencias de estilo gráfico o juego Child of Light da Ubisoft y el juego Cris de Anomada Studios aquí 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 son algunas referencias de utilización de hipermídea yo quis utilizar gifes y volviendo en looping para trazer un aspecto más natural para la historia y aquí fue como construí los escenarios serían dos escenarios un interno y un externo y el externo sería el apartamento un ambiente bien recluso para retratar esa idea de esa visión de mundo do personaje do dependente emocional un ambiente bien pequeño y recluso yo trouxe elementos de la naturaleza para ese ambiente y como plantas móveis de madera o chão de madera para remeter a algo que sería casi un ambiente natural del pássaro pero aún así no es la realidad donde él podría estar está muy aquel de la realidad que él podría estar yo quis utilizar cores terrosas envejecidas para trazer ese aspecto defasado y aquí sería el escenario externo pero en realidad yo resolví al final cortar todas las las que terían el escenario externo y yo resolví mantener el lado de fuera siendo visto apenas por lo que el frame de la janela permite así como como o propio protagonista él ve y eso amplía eso denota la necesidad de coraje que ese personaje tenía que tener que quisesse salir de aquella situación pero quis usar por la vista de la janela cores más claras y más vibrantes aquí son las principales plataformas para expor webcomics pero limitan la forma de utilización de hipermídea y el formato de las imágenes entonces resolví hacer un site propio para que yo pudiese tener más poder de experimentación en mi trabajo aquí ya es un poco de 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 animación o test y hasta hasta llegar al resultado final yo me preocupe me preocupe también con el formato de la imagen ser adaptable a tela de smartphone aquí ya son más otros testes con tipografía primero utiliza mi propia letra pero para ficar menos confuso resolvi utilizar una fonte semelhante que es wide strap regular en caixa alta y utiliza un tamaño mínimo de 32 puntos también para auxiliar en la legibilidad en telas pequeñas y aquí sería un poco de la muestra del resultado para finalizar somente un nombre yo quería un nombre que remetese de alguna forma que tivesse alguna origen grega para remeter a referencia del mito de Platón en un nombre metanoía donde metanoía significa significativamente y una traducción literal sería la forma de pensar literalmente da origem da palabra grega significa esa transformación completamente de que antes una persona enxergaba de una forma y después pasa a entender de otra y es exactamente ese punto que quería tener para la dependencia emocional la necesidad de enxergar otras posibilidades y acertar daquilo y si el personaje va a acertar o no yo convido a usar el site www.grega noecot.co sin m mismo es solo .co y quedate hasta el final de la charla para las preguntas que puedan surgir de los participantes mucho obrigado bueno invito al próximo entonces expositor Manuel Nieves de Colombia con su temática gráfica champetua y validaciones en la producción de identidad visual en el Caribe colombiano hola Manuel ¿cómo estás? hola buenas tardes buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio a continuación voy a compartir la pantalla dale ¿todo el mundo está viendo ahí? si si quieres apagar la cámara y dejar solamente la compartiendo la pantalla así no así no se te no se daña el audio ni nada listo entonces ahí fue macho bueno entonces muy buenas tardes a todos mi nombre es Manuel Nieves soy egresado de diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia y a continuación les presentaré mi trabajo de grado que se titula gráfica champetua hibridaciones en la producción de identidad visual en el Caribe colombiano este trabajo es una investigación visual que aborda la gráfica surgida alrededor del fenómeno champetuo en la ciudad de Cartagena a partir del concepto de hibridaciones del antropólogo argentino Néstor García Canclín para quien no lo sepa la champeta es un género musical que se originó en el Caribe colombiano a finales del siglo XX principalmente a causa del intercambio cultural del Gran Caribe y el fenómeno de los sound system o como los conocemos nosotros picos los soportes que se trabajaron en este proyecto fueron dos las carátulas de vinilos de champeta pues porque en los años 90 lo que se usaba para la champeta eran vinilos y se estudiaron los álbumes de champeta producidos en Colombia entre los años 1988 a 2005 adicionalmente a esto se hizo un estudio de los carteles picoteros que se realizan en Cartagena actualmente los carteles picoteros son unas piezas publicitarias que se realizan en la ciudad de Cartagena para las fiestas de picot entonces aquí en la pantalla ustedes pueden ver lo que yo llame el mood board champetú para empezar después de ver todo el archivo y recoger el archivo de 147 carátulas a través de colecciones algunas públicas algunas de coleccionistas pues privados y la mayoría en internet decidí que la mejor manera de organizarlas era a través de este mood board en donde se pueden ver grupos y pues grandes secciones aquí tienen las tres grandes secciones que bueno tres grandes categorías que establecí para el estudio de la visualidad de los vinilos la primera es África la segunda es lo champetúo y la tercera es el picot África es todo lo que ustedes ven en azul lo champetúo es todo lo que ustedes ven en rojo y el picot es todo lo que ustedes ven en amarillo cada una de estas categorías recoge e incluye una serie de subgrupos que pueden ver ahí listados estos subgrupos describen procesos y narrativas específicas de la imagen así por ejemplo para hacer referencia a África desde lo visual esto porque la champeta en sus inicios quería referenciarse a sí misma como digamos por su origen africano porque tienen unas grandes influencias africanas tenemos por ejemplo esto entonces ellos utilizaban animales patrones incluso texturas para decir es que nuestra música tiene que ver con África como un poco la idea de traer lo africano al caribe entonces devolviéndome aquí como pueden ver hay zonas intermedias como esto de zapatos y otros lujos como esto de compilaciones o esto de historias porque digamos todas las carátulas pueden estar en distintos grupos en la medida en la que tienen distintos elementos gráficos que apelan a distintas cosas esto hace que este orden que yo propongo aquí no sea determinante está este esquema este mood board es para así decirlo el más estable para mi argumentación para las categorías que aquí mostré pero puede cambiar en la medida en la que aparezca nuevo material gráfico otra persona que interprete es decir estas 147 carátulas de vinilos no son todas las que se hicieron ahora sí para continuar quisiera hablarles de los carteles picoteros estas son las piezas que como dije se realizan al día de hoy en la ciudad de Cartagena Colombia la tradición de digamos hacer los carteles para ventas de picot es tan vieja como los picotos es decir hablamos desde los 60 incluso pero pues como estas piezas no duran mucho como patrocinan eventos casi semanales entonces todos los registros que se tienen pues son más recientes para abordar estas piezas que son las que promocionan las fiestas de champeta se hizo un estudio de sus elementos compositivos y sus modos de producción pues además del trabajo de campo obviamente acá en la derecha pueden ver esta infografía que se hizo digamos más o menos estandarizando un poco la estructura que sigue en la mayoría de los carteles es decir tenemos una composición simétrica y vertical tenemos esta parte de un fondo amarillo y estas secciones como una primera línea un lugar del evento la fecha que está encerrada en este cuadro dinámico el artista principal que en este caso es el rey que es un picot que tiene la mayor jerarquía visual y en la parte final ese INV los anfitriones del evento en este caso en el ejemplo ustedes pueden ver los loros del cartel porque estos carteles actualmente los hacen dos agrupaciones la primera se conoce como los loros del cartel y la segunda los runeristas estas agrupaciones la trabajan en un espacio abierto ¿sí? como el que pueden ver en la fotografía ellos ubican los pliegos en blanco y cada persona pues con un pincel con un color va haciendo una parte específica del cartel es por esto que pareciera que todos los carteles son iguales ¿sí? estos carteles una vez están terminados se pegan en toda la ciudad los que los pegan se llaman cantineros los cantineros hacen parte del evento de picot de la fiesta y básicamente se encargan pues de pegar los carteles en ciertos sitios de la ciudad y de repartir el licor en las fiestas entonces me parece importante mencionar que pues estos carteles se mantienen vigentes se hacen aún hoy en día por varias razones en primer lugar porque son bastante accesibles estamos hablando de un pliego metro por setenta estamos hablando de una mano de colores y una visualidad que muy difícilmente la logra otro medio pero sobre todo estamos hablando del factor humano que le dan estos cartelistas a sus piezas es decir son ellos quienes saben cómo se llama al público por ejemplo son ellos quienes inventan estas líneas como gózate el cumpleaños de Leo Candelo como gran rumba como lo esperado por todos ellos saben cómo llamar a su público y son ellos también pues un público champetúo quienes asisten al evento que están publicitando sí entonces cuando aquí en la parte inferior dice invita a los loros del cartel eso es de hecho un sello de calidad una fiesta a la que bailan los loros del cartel es porque es buena una cosa que me parece importante explicar antes de continuar que pues puede ser un poco confusa y pues también lo fue para nosotros cuando comenzamos la investigación fue el aleteo el término aleteo el aleteo es digamos una actitud champetúa muy evidente tanto pues en las carátulas que viven anteriormente como en los carteles se trata básicamente de mostrarse siempre como el mejor decir por ejemplo ah no es que yo soy el más guapo que decir que un pico diga que un sound system diga de sí mismo no es que somos los mejores que tenemos los éxitos que nadie nadie más tiene que un cantante diga de sí mismo y se muestra de sí mismo siempre como el mejor como el que tiene solo éxitos como el que lo saca lo que saca lo pega y aquí en estas piezas lo vemos incluso con las con las frases que les mencionaba anteriormente nunca un concierto de estos nunca un baile de estos se va a promocionar por debajo siempre es lo bueno que se repite siempre es el taqueo siempre se llena sí entonces ya para concluir porque pues este trabajo es un poco extenso el primer punto del que quisiera hablar es la champetización de las cosas es decir viendo con todo el trabajo de campo con todo el análisis visual de las carátulas de vinilo y obviamente los carteles picoteros nos encontramos con muchas cosas curiosas por ejemplo nos encontrábamos con champetas con canciones de champeta que hablaban por ejemplo del pato Donald de Sailor Moon de Caballeros del Zodíaco y muchas otras cosas que estaban pasando en el momento en el que salió la canción o que se veían por televisión los cantantes y muchos productores nos aclararon que esto se daba porque los temas eran cercanos cercanos al público y pegarían más fácil esta digamos esta tradición de champetizar todo es algo que se ve aún hoy en día por ejemplo acá tengo la portada de la champeta del Swamponson el cual fue un video viral que salió en octubre de 2020 y no pasó un mes hasta que tuvo como su versión champeta el remix pues es una característica muy propia de la champeta y tiene que ver con la hibridación tiene que ver con interpretar desde lo propio algo ajeno entonces por ejemplo en este disco la terapia del picotódromo tenemos una canción original que se llama ILL de Locasa y Ambongo él es del Congo si mal no estoy y tenemos su versión remix entonces les voy a poner la versión original y a continuación van a escuchar la versión remix entonces la versión remix básicamente es intervenir la canción con un instrumento que se llama el piano Casio SK5 con lo que se conoce como perreo o sea se le llama perreo a esa intervención bueno ese es un ejemplo viejo este disco es de los años 90 pero para probar mi punto me di cuenta que esto también pasaba actualmente tenemos aquí por ejemplo la canción Tembalaka de la organización Playing for Change que fue un éxito como en el carnaval de Barranquilla en el año 2017 y suena así y esta es la versión remix que como les digo no pasó un mes no pasó un mes hasta que pegó esta también bueno entonces eso por ese lado la idea de la champetización de las cosas de interpretar desde lo ajeno algo propio ahora en segundo lugar ya también para concluir quisiera hablar de la gráfica contemporánea de la champeta es decir todo este trabajo es sobre todo una revisión de archivo de los años 90 que fue cuando surgió la champeta y tomó fuerza la champeta como género las piezas que ustedes ven aquí abajo estas tres piezas son piezas del rey de rocha para redes sociales para compartir en whatsapp en facebook esto es mostrar lo mismo de manera diferente ¿a qué me refiero con esto? me parece importante mencionar que aunque los medios técnicos han progresado mucho estas piezas pueden seguir estudiándose desde las mismas categorías y las mismas narrativas que propuse para la gráfica tanto de vinilos como de carteles tenemos por ejemplo aquí la presencia de personajes champetubos es decir cantantes a través de medios fotográficos y la aparición de toda la parafernalia del picot uno digamos uno de los grupos a destacar en las secciones anteriores son los grupos como este de la terapia del picotódromo en donde en el disco se buscaba hacer un inventario del picot un inventario del sound system mostrar a través de la imagen todo el poder de sonido y toda la tecnología que tenía digamos este picot acá tenemos también mezclas como pueden ser estas convenciones de las fechas domingo 20 de octubre o incluso el INV al final el INV al final es una convención de los carteles entonces ya para concluir quisiera pues como dar a entender con todo esto que desde sus inicios o sea 1900 a mediados de los 80 hasta hoy en día haciendo uso de la hibridación como herramienta principal la champeta fue capaz de construir o sea la champeta y el público champetuvo y los productores y toda esta gente fue capaz de construir a través del tiempo un lenguaje gráfico propio si todo esto que he estado diciendo es la construcción de un lenguaje gráfico propio el cual está es acorde con unos valores y unas prácticas culturales champetubos como lo puede ser el aleteo es precisamente esa gráfica resultante lo que constituye actualmente una identidad visual no solo para la música sino para la considerada cultura champetúa entonces eso se puede llamar una gráfica champetúa y ya muchas gracias bueno muchas gracias Manuel la verdad que interesante escucharla ¿de dónde surge la palabra champetúa? ok pues la palabra del género es champeta ¿sí? pero cuando champeta exacto champeta el género se llama champeta porque en su momento muchos de los asistentes a este evento tenían unos pequeños cuchillos que vienen de cuando se desgasta mucho el machete estos cuchillos se usan para pelar pescado y se les llama champetas entonces el que tenía una champeta en la cintura se llamaba un champetúo ¿sí? entonces este en sus inicios fue un término despectivo que utilizaban como las élites de la ciudad de Cartagena para decir ah no es que tú eres un champetúo tú eres pobre tú eres marginal y ellos básicamente le cambiaron el sentido porque entonces dijeron acá como les expliqué en sus inicios la champeta no se llamaba champeta se llamaba terapia ¿sí? y quería aludir como no es que lo nuestro es una terapia para el cuerpo para el alma pero a la final dijeron no nosotros somos champeta y digamos lograron subvertir ese término que era como mal visto en su propia identidad por eso se llama gráfica champetúa el champetúa es o champetúa o champetúa cualquier cosa bueno muchas gracias Manuel te voy a invitar a que compartas tus contactos tus redes ahí en el chat lo que quieras compartir y que te quedes hasta el final de la charla para las preguntas que puedan surgir gracias Manuel bueno y ahora invito a Mauricio Pico que ya lo tengo ahí conectado y con su cámara prendida la temática de él es aproximaciones a la contracultura en Chile y sus dispositivos impresos hola Mauricio hola buenas tardes con tus 15 minutos bien muchas gracias no es cierto nuevamente la universidad de Palermo por la por no es cierto estar nuevamente presente en su su congreso yo voy yo voy a leer el texto porque la verdad que yo no tengo el don de la palabra así que voy a leerlo y y también no es cierto siempre lo digo yo soy gutemberiano y me quedé mi cultura visual en los tipos móviles bien esto nace lo cierto diría de alguna manera es como una especie de breve resumen de un libro que publiqué hace un año atrás que se llama Todos Juntos Iconografía de la contracultura en Chile 1964 1974 y que también viene en parte de mi tesis doctoral que yo realicé en la Universidad de Barcelona a partir del afiche político de la izquierda chilena en los años 70 bajo el gobierno de la unidad popular de ahí fue no es cierto han ido saliendo todas estas investigaciones dice bueno jóvenes diseñadores y chilenos de la década del 1960 y 1970 se empoderaron de la psicodelia el pop art en menor medida del pop art y reprodujeron esas tendencias de su tiempo en afiches carátulas de disco portadas de libros revista el sistema moda y también la letra gestual telón de fondo la naciente contracultura hippie a la vez que las tendencias internacionales hacían de los más medias protagonistas y ya no meros transmisores los cambios se dieron en todo orden durante un periodo que abarcó más de 10 años una década prodigiosa definida por acontecimientos políticos sociales culturales y económicos que desestabilizaron al mundo y afectando fuertemente la sociedad chilena las manifestaciones juveniles de la segunda mitad del siglo XX son epítome de lo experimental y rupturista en todo ámbito en esa dimensión se puede situar a una parte de la juventud chilena un grupo etario que rompió con fuerza y estuvo a par de los movimientos estadounidenses y europeos quienes reprodujeron localmente ciertos modos de vida y su estética el término contracultura está pues constituida por jóvenes rebeldes y contestatarios que asumieron con mucha fuerza una actitud formalmente transgresora expresada a través de la vestimenta de una jerga excluyente incursiones con mayor o menor profundidad en las filosofías orientales y el complemento permanente que estableció la distancia con el resto de la sociedad que fue su expresión musical el rock otros componentes la revolución de las flores la liberación femenina el descubrimiento y masificación de la píldora anticonceptiva el uso de drogas como el SD y la marihuana el término es una desafortunada traducción española como dice Luis Aja la contracultura que fue que queda esa desafortunada traducción española del inglés counterculture en inglés se diferencia counter de again again es contra en cambio counter significa contrapeso equilibrar por compensación sin embargo finalmente quedó contracultura para designar esa juventud rebelde de los 60 sus características su anti-autoritarismo su intenso y consecuente humanismo el rechazo a la tecnocracia una desconfianza hacia la política tradicional la supremacía de la persona sobre la doctrina la búsqueda de un cambio de conciencia el poder de la imaginación el misticismo la psicodelia el erotismo la pasión el instinto el carácter alternativo y comunitario finalmente la búsqueda de la libertad y la autoralización en todas sus expresiones un tipo de heterodoxia cultural ya venía larvándose desde mediados de los 50 que se desarrolló plenamente hasta 1970 el pop las primeras manifestaciones se dieron tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para algunos estudiosos y especialistas un término que designa un estado de ánimo un momento histórico un movimiento estilístico para otros en el caso chileno se deberá tener en cuenta ambos orígenes la influencia inglesa llegó con la música pop o beat y la gráfica que portaba las caraturas de los discos la estadounidense con las relaciones políticas económicas y culturales el pop recogió y representó los símbolos de la época síndrome de decadencia credibilidad en el progreso y miedo a la catástrofe sueño y trauma lujo y miseria visto desde Chile el pop reflejaba una emulsión de pueblos antagónicos por una parte el progreso desarrollado por unas sociedades opulentas por otra la mirada atemorizada ante un mundo amenazado por catástrofes con signos inminentes la guerra fría la proliferación de las armas nucleares y del armamentismo la guerra de Vietnam y la liberación del colonialismo no es posible determinar con precisión a través de qué medios llegó la influencia del pop a Chile parece ser que las revistas el cine la industria de la moda y también algunos viajes de artistas chilenos de Estados Unidos fueron los vehículos que trajeron consigo esta tendencia si se puede demarcar el diseño de 1960 a 1970 como la época en que aprecian claramente dichas manifestaciones en el diseño la cultura hippie como una de las manifestaciones constituyentes de la contracultura que la sociedad chilena entre 1964 y 1974 se hace un poco difícil de digerir por muchos afluentes sociales y políticos al mismo tiempo la música rock pop se torna más dura más rebelde con contenidos más rupturistas y especialmente con una novedosa impronta en sus propuestas de diseño su visibilidad ya evidente se hizo una realidad en el festival de piedra roja o el mito no cierto de este festival ocurrido en octubre de 1970 como un grupo social que traería toda una manera de vivir y una estética que se comenzó a palpar con fuerza en los años siguientes la psicodelia ya había surgido tímidamente en algunas carátulas de discos de jóvenes rockeros chilenos desde 1967 más tarde se consolida a través de uno de los afiches más icónicos del periodo de la revista en la revista juvenil Onda hoy es el primer día del resto de tu vida de Juan Ruskin esa dicotomía se dio tanto en la música como su representación iconográfica en una interpretación de los sonidos que salían de las voces y guitarras eléctricas llevadas al ácido de sonidos atonales muchas veces improvisados las portadas de discos quisieron emularlos con atiborradas formas colores saturados en permanente tensión y distensión entre vibraciones de colores complementarios y líneas en permanentes contorsiones muchas veces llevadas al paroxismo los textos adoptan la más absoluta ilegibilidad sometiendo al espectador más que a la información a unos breves segundos de arrobamiento estético ante tantos colores y ornamentos en Chile estas manifestaciones fueron menos exageradas más bien reposadas quizá influencia de la elegibilidad en consonancia con los preceptos de la llamada escuela suiza en ese tiempo hoy día estilo tipográfico internacional las tendencias compositivas y muchas veces con cierto aire a improvisación instalan en las ilustraciones esa dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisiaco por un lado la psicodelia anhela un edén un paraíso arcadio de calma pastoral esta industria brindó a algunos diseñadores locales la posibilidad de renovación de la gráfica y un nuevo campo de trabajo también ocurrió en la industria editorial se aprecia tanto en las fotografías realizadas manipuladas gráficamente como también en el estilo de las fuentes tipográficas empleadas con un criterio rupturista en su diagramación una variada e híbrida expresión de ellas que tienen sus antecedentes primarios en la carátula del disco The Beatles Robert's Soul editado en 1965 allí aparecerá diseñada por Charles Front uno de los primeros antecedentes de la letra hippie otro aspecto del diseño de carátulas locales tenía como representación la estética pop como psicodélica no siempre eran consistentes con el tipo de música que uno podía encontrar en sus discos este fenómeno se repitió con insistencia es decir que uno podía revisar las carátulas y aparecía muchas veces con ciertas características psicodélicas o pop o ambas por eso hablo de hibridación lo que uno que escuchaba era desde desde cumbia pasando a veces por boleros hasta llegar en otros casos obviamente al rock puro entonces había una mezcla de ella a modo de ejemplo en caso chileno elija a su pareja te dejo la ciudad sin mí los famosos ángeles negros historia de un amor de los galos revolviéndola con los rockets que era música para bailar y un racimo de cuecas choras las cuecas el baile nacional chileno pero en en clave psicodélica eso es una cosa muy extraña que ocurre en estos fenómenos locales y latinoamericanos en efecto los conceptos y estilos musicales en muchos casos no formaban parte de la rebelión ni de la filosofía que había detrás de la cultura psicodélica y el pop desde la visualidad local esta mixtura conformaría un panorama que bien se puede definir como iconoclasta también sucedió en algunas revistas dirigidas a la juventud y el lector político es el caso de Honda Ramona Paloma Ercilla Paula ahora y algunas portadas de un sinfín de revistas del más variado espectro cultural se puede decir que la llegada de la nueva gráfica impresa se tradujo al diseño en una impronta digna de imitar por lo atrayente de sus propuestas con fotografías de contraste y tipografía de palo seco tan presentes en las revistas suizas alemanas y estadounidenses que circulaban escasamente en el país en los 70 y parte también de los 60 finalmente la referencia de las cuales el pop y la psicodelia se alimentó fueron las revistas la televisión el cine el supermercado la naturaleza una libertad sin límites en Chile en cambio su llegada más bien se debió a una moda pero no a la vivencia diaria tal como tuviera lugar en su fuente de origen sus réplicas no surgían de una sociedad de consumo local sino de un simple remedio de un fenómeno externo el país seguía siendo subdesarrollado y con una gran pobreza en su población además se carecía de un discurso intelectual surgido de las propias necesidades locales las que sí tuvieron presentes los estadounidenses a través de Ginsberg Marcuse Hoffman Larry y el icónico periódico Pántara Negras en el país hubo muchas crónicas de ellos principalmente a través de revistas juveniles también conocido por cierta intelectualidad juvenil universitaria sin embargo se cruzaron con un discurso de la izquierda mundial y latinoamericana influida por la revolución cubana que estaba en todo su apogido en la década de 1960 esto es interesante que yo lo desarrollé en la tesis que justamente estos movimientos como el pop la psicodelia el estilo tipográfico internacional y parte diría yo cierta referencia a la Bauhaus eran vistos por estos diseñadores como la vanguardia estar adelante y la izquierda siempre en Chile de algún modo en su historia siempre fue vanguardia de ahí este presupuesto de empoderamiento que tuvo la izquierda con ese fenómeno visual y que los artistas chilenos jóvenes y los jóvenes diseñadores diseñadores se empoderaron de este tipo de gráfica para emitir mensajes fuertemente políticos por este motivo los signos de la gráfica pop la psicodelia el surgimiento de los hippies en fin la contracultura se vinculó a los hechos acuciantes del momento primero el político el tratamiento de la pobreza como un eje temático a un llamado a la juventud para que se hiciera cargo de la precariedad que vivía la sociedad chilena a la expresión optimista del eslogan la construcción del hombre nuevo de los partidos de izquierda la idea de progreso que se lograría siguiendo las pautas que señalaba el socialismo en segundo lugar el puritanismo hippie con toda su carga neorromántica libertaria y la vuelta a la naturaleza espesada la vida comunitaria en el caso local el redescubrimiento de la artesanía varios medios escritos revistas y portadas de libro adhirieron su presión formal a dicho movimiento en tercer aspecto el más pragmático consistió en el aprovechamiento publicitario y el marketing que se manifestó en los avisos tanto en los medios editoriales como en la televisión y tuvo como fin atraer a consumidores jóvenes que comenzaban a aparecer tímidamente en el medio local en definitiva en Chile algunos dispositivos impresos adhirieron a una estética a la contracultura de una generación donde el diseño tuvo una relación muy cercana con lo popular el entorno social y el discurso político así marcando el paso del diseño de 1960 y los primeros años de 1970 a uno nuevo que no llegamos a ver plasmado para bien o para mal tras el golpe de estado que experimenta el país el 11 de septiembre de 1973 gracias bueno gracias a vos Mauricio aún todavía te quedaba un poquito de tiempo pero bueno nada si querés podés compartir tus datos las redes acá en el chat lo que quieras lo que quieras compartir para que el resto de los participantes puedan conocerte un poquito más invito también a todos los participantes a aquellos que quieran hacer alguna pregunta a los expositores a que con Mauricio terminamos los cinco los cinco que tienen que exponer también los invito a los expositores a ver si tienen alguna pregunta para sus compañeros que acaban de exponer también no sé si Mauricio si Isadora Jimena Manuel más o menos estuvimos hablando un poco la misma temática todos y un poco también adaptada a cada país y con cada cultura así que me gustaría también escucharlos a ustedes y si tienen alguna duda que quieran hacerle a sus compañeros este es el espacio bueno yo solamente no sé que es interesante todas todas las todas las presentaciones y yo creo que lo que lo que saco yo creo que de alguna manera no sé esto la última presentación del trabajo no sé esto de esta gráfica colombiana siempre uno llega a como diría yo una con una especie de 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 característica que es la esta hibridación de muchas capas opuestas desde el punto de vista de la gráfica superpuesta y coexistiendo libremente en 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 lo urbano y también en el mundo en lo rural nosotros lo vemos obviamente en la ciudad pero siempre está esta estas capas que uno empieza a levantar y empieza a encontrar una cosa que viene una influencia no sé del neopop otra no cierto del deconstructuralismo de derrida y empiezas tú y te empiezas a encontrar que esa es una especie de de característica que se va repitiendo yo yo lo este trabajo que yo he hecho eh desde el pop y la contracultura en Chile que me han interesado mucho en los en los 60 porque han no cierto ha reverberado hasta hasta hoy hasta hoy sigue reverberando todo el tema de la ecología nace ahí todo el tema no cierto del yoga también está allí esa esa como diría yo casi los principios de la de la globalización y que también no cierto se dan en Perú toda esta gráfica también se dio allá también no cierto yo lo he visto en Argentina también no cierto que tuvo su 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 peso obviamente yo diría de alguna manera estas cosas se fueron diluyendo por distintos motivos políticos culturales etcétera y que también se da en Colombia eso que es lo que a mí me llama me llama la atención de la letra hecha no cierto expresiva o manuscrita dentro de la precariedad aquí ocurre ese mismo fenómeno seguro Mauricio sí a mí también un poco vos Manuel cuando me contabas cuando te pregunté de dónde de dónde surgía el tema de champeta o sea que me hablaba justamente del cuchillo que llevaban a la cintura y no 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 pude no remitirme acá a Argentina al gaucho que también lleva también el cuchillo en la cintura y que también tiene toda una escultura detrás y toda un dialecto su música y bueno sentí como como varias referencias muy similares con eso acá en la Argentina bueno no sé si alguien quiere más agregar algo con respecto a lo hablado yo quiero el playlist de la champeta Manuel ya te lo he roto dale dale podés compartir si querés el link ahí en el chat para poder escucharlo mejor porque si es cierto se dificultaba un poco para poder escucharlo acá por el zoom acá lo pongo en en el chat gracias 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 Manuel bueno si alguien más quiere agregar algo si si no ya vamos por terminada esta charla y los voy a ir esperando en la próxima charla que nos reúne ahora a partir de las 19 ahí te estoy viendo Dalís no sé si querías mencionar algo despedirme y gracias a todos por compartir sus experiencias y su conocimiento que tanto nos enriquece muchísimas gracias yo también muchísimas gracias a todos también dar las gracias a todos y una vez más el privilegio de estar ahí en Palermo ahora desde afuera siempre uno iba para allá y muy enriquecedor conversar con otras personas pero ahora cambió además de de países latinoamericanos y de temas tan tan parecidos muchas veces no sé muy chévere gracias por la invitación y por el espacio muchas gracias a Kirmena muchas gracias a Mauricio a Liz a Manuel a Kirmena creo que no me olvido de nadie bueno también a Isadora que también la tenemos ahí presente muchas gracias a todos y espero verlos muy pronto en algún otro encuentro de forma presencial como venía sucediendo igual es muy lindo tenerlos presente que sigan estando ahí presente y brindándose charlas y sus experiencias así que muchas gracias a todos en nombre de la universidad y en nombre de mí propio y los invito a la próxima charla ahora de 19 a 21 horas que se denomina diseñar y comunicar en tiempos de pandemia así que muchas gracias a todos y los veo en minutos nada más muchas gracias chao gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias